Y arriba el destino de la bodega Amor de la vida mía, yo te decía, yo te decía Se dice, yo te decía, yo te decía No te decía, yo te decía Me lo chuyara, yo leo Miriam Me lo chuyara Amor de la vida Quisiera olvidar de cómo se vive también se muere Alguien que fumé en el trono hacíamos traiciones Quisiera olvidarlo todo pero no hay gran respeto Quisiera olvidarla Alguien que fumé en el trono Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!